Muchísimas gracias Charles, para mí es un placer estar de nuevo con todos ustedes y yo te quiero saludar e informar que dos figuras grandes del espectáculo compartieron escenario. ¿Tú quieres saber quiénes son? Aquí en las breves del espectáculo. En medio de una presentación, Allen Cintec invitó a Cepichín a cantar junto a él la canción Por Volverte a Ver. Esto hizo que todos los fanáticos se enloquecieran y pasaran un muy buen momento. ¡Prepárense todos los seguidores de Marron 5, ya que abre una nueva fecha el 1 de marzo en la Ciudad de México! Larry Hernández dio a conocer a través de redes sociales el bautizo de su hija Deleiza, donde sin duda esta celebración fue muy amena. Javier Bardem negocia actualmente involucrarse en uno de los nuevos proyectos de la actriz más solicitada del mundo, Jennifer Lawrence. Desconvertirse en ganadora del globo, Lady Gaga anunció que prepara su nuevo material discográfico. Así es que ya lo saben, muy pendientes los seguidores de Lady Gaga porque está por estrenarse su nuevo material discográfico. Muchísimas gracias Charles, nos vamos al estudio.